hola amigos youtube bienvenidos de nuevo estamos en un nuevo video para el canal estamos con finite at freddy's 4 y lo vamos a estrenar para el canal y le damos new game comenzamos con la noche 1 de finite at freddy's 4 no sigo como será difícil pero que no tanto vale esto vale vale a ver esto es para bravar y se le da doble veces esto hay que subir un poco de agua le va a meter vale uno pero yo que son brujos vale vale venga Tengo un poco de miedo, tío, por si me colmo alguna crema Porque va mucho el miedo, tío Es que va mucho el miedo, te juego Es estrema Tengo un poco de miedo, tío Tengo un poco de miedo, tío Es el tren Espero que oye muchísimo este video Hay momentos de podro que tenía que ser una pasada Vale, las dos, las dos, ¿vale? Las dos de la mañana Dicen que se se ha escuchado por una especie de soplido O de respiración Creo que no encende la luz ¡Nos vemos! solo son las botas yo me voy a la traiga 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 4-4 venga vamos aunque el dolor no lo creas es todo mucho no 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 venga, venga ya, por favor, cinco. Venga, cinco, cinco, cinco. Los Menifredis Que susto Casi me da un infarto Si Bien, vamos Toma Amigo de tu noche 6 Completada Amigo de tu noche 1 Completada Es 6 de la mañana ¿Tú qué es, tío? ¿Hacemos la 2? Vale Vamos a decir una cosa Si ganamos este Mi juego de Splutra De Splutra ¿Vale? Hacemos la Lucha 2 Pero si no Lo hacemos aquí ¿Vale? Amigo de tu Si ganamos este juego El juego Hacemos 2 horas ¿Vale? Y haríamos La lucha 2 Y si no Lo hacemos aquí No es la Lucha 1 ¿Vale? Amigo de tu noche Lucha 1 Completada Si es que la mañana Lucha 1 En el final de 44 Lucha 1 Lucha 1 Lucha 1 Lucha 1 Lucha 1 Lucha 1 Aquí se supone Aquí se supone Que hay que pilla Hacemos que entra ahí En la cruz ¿Ves? Que es muy difícil Claro Que es muy difícil ¿Qué es muy difícil? Lucha 1 Lucha 1 voy a llamar para tarona tengo un poco de miedo tengo un poco de miedo noche una completa amigo de youtube vale amigo de youtube noche una completa hasta aquí vamos a dejar el video apoyarlo mucho un buen like un saludito chao